Y la próxima actuación de Jungkook en la Copa Mundial genera sentimientos encontrados. No fue un anuncio sorprendente ya que Jungkook viajó recientemente a Qatar. BTS también filmó un acuerdo promocional con Hyundai en 2018 y la compañía es uno de los patrocinadores del evento. Aunque hay mucho entusiasmo tras este anuncio, los ARMY y los fans han expresado su preocupación por la aparición, por la controversia en torno a las leyes y la postura de Qatar sobre los derechos humanos. La BBC publicó recientemente un gráfico de la vida en Qatar, incluida la población, el gobierno y aspectos de la sociedad. Entre algunas leyes que Qatar sigue es la ley islámica Saria, que dice que ciertas preferencias no son legales. Tras las críticas sobre las leyes del país sobre las relaciones, el director de Qatar 2022, Nielsen Kater, explicó que los fans del K-pop se les permitirá mostrar afecto y no serán penalizados por ello. También enfatizó que todos podrán sentirse orgullosos cuando lleguen. Siempre hemos dicho que todos son bienvenidos aquí. Todo lo que pedimos es que la gente sea respetuosa con la cultura. Pedimos que la gente entienda que diferentes culturas son diferentes personas. Al final del día, siempre y cuando no hagas nada que perjudique a otras personas, como destruir la propiedad pública, todos son bienvenidos y no tienes que preocuparte. Todos son bienvenidos y todos se sentirán seguros. Nasser Al-Khater Pero muchos activistas de derechos humanos han expresado que su preocupación, pues el país durante el evento, no es algo que vaya a continuar. Según el informe de Human Rights Watch, las fuerzas Qatar siguen arrestando a miembros de comunidades por sus preferencias y muchos incluso se ven obligados a someterse a terapia. También han habido preocupaciones de activistas de derechos humanos y locutores sobre el trato de los trabajadores domésticos e internacionales, ya que muchos trabajadores presuntamente han muerto mientras trabajaban en la construcción del estadio. Esto viene junto con las políticas y leyes de Qatar cuando se trata del papel de la mujer y la libertad de expresión. En un informe del 2021, Human Rights Watch documentó que las leyes de Qatar imponen normas discriminatorias de tutela masculina que niegan a las mujeres el derecho de tomar decisiones clave sobre sus vidas. En un informe realizado por Human Rights Watch, la organización compartió su propia información sobre varias leyes dentro de Qatar que se considera que violan las reglas sobre la libertad de expresión. A muchos les preocupa que la participación de Jungkook se sienta en desacuerdo con la imagen de BTS. Como grupo, entre otras cosas, han estado trabajando en una campaña con Samsung para luchar contra el cambio climático y siempre han luchado por la libertad de expresión y el amor. Otros también señalaron que aunque entienden que Jungkook posiblemente esté obligado por contrato, ya que BTS tiene una asociación con Hyundai que patrocine el evento, es comprensible que compartan críticas. Y bueno, cabe aclarar que estas son opiniones de algunos artículos y opiniones de algunos fans. Yo no opino nada, pero ¿ustedes qué opinan? Y así es como Jin de BTS se siente acerca de finalmente hacer un concepto sin mangas. En una entrevista, el registro de observación de Woteo de Jin de Astronaut, Jin reveló que se atrevió al concepto que era su favorito. Originalmente compartió que el concepto de Land of Earth sería su favorito. Este concepto presenta a Jin regresando a la Tierra luciendo fresco y juvenil, con cabello rizado y pecas frente a un fondo cálido y acogedor. Tan lindo como es el concepto, en realidad no es su favorito. Jin reveló que cuando se mudó al interior para el concepto lunar eclipse, intentó quitarse la chaqueta y lucir una camisa sin mangas. También se colocó calcomanías de estrella en la cara y tomó algunos primeros planos para mostrar sus hermosos efectos visuales. Aunque la idea no estaba planeada originalmente, se sintió orgulloso del resultado final. Fue algo espontáneo, pero me veía muy bien, así que estaba feliz con esto. El lado conservador Jin sorprendió a Armi cuando solo vestía una camisa sin mangas. Y los fans les encantó. El look sexy maduro, pero lo lució con confianza. Y la actriz de The Golden Spoon, Jungwoo, habla sobre su pasado rumor de citas con Immino. Ella habló el 14 de noviembre en su agencia, Night at O Entertainment, para hablar sobre su reciente drama. Ella dijo lo siguiente, Cuando descanso me gusta jugar League of Legends, Battleground y Overwatch, pero juego menos. La gente me dice que deje de jugar y que estudie actuación. El amor de Jungwoo por los juegos es famoso y una vez incluso generó acusaciones que estaba saliendo con Immino, de quien se hizo amiga a través de los juegos. Ambas partes a través de sus respectivas agencias, desmintieron rápidamente los rumores. Jungwoo contó la sorpresa por los rumores y una vez la negó. Me sorprendió ya que era algo que nunca antes había experimentado y en lo que ni siquiera había pensado. Como había dicho en los artículos anteriores, realmente no era cierto. En ese momento me dolió la cabeza. Por la mañana. La agencia de Jungwoo, MLD Entertainment, negó los rumores diciendo, Los rumores de citas que involucran a los dos son falsos. Después de consultar con ella, se ha revelado que solo son cercanos. La agencia de Immino, NYM Entertainment, también negó los rumores y afirmó que los dos se habían reunido con amigos. Immino es solo un conocido de Jungwoo y no está saliendo con ella. Se había conocido y pasado el rato con otros conocidos. Jungwoo recientemente terminó de filmar su drama The Golden Spoon, protagonizado por Yook Sung-yai y Jung Cha-yung. El drama terminó su carrera, registrando un índice de audiencia del 6% en su último episodio. El drama registró una calificación más alta en el episodio 11, que consiguió una calificación de 7.8%. Y un video reciente de Parvun genera preocupación por su salud. La idol fue vista asistiendo al 2022 Postival en Filipinas el 21 de octubre. Ese día Parvun cantó Fire, Spring, 444, Don't Cry, You and I. Muchos estaban felices de ver a la cantante actuar, pero los fans expresaron su preocupación por su salud. El ex-reportero de entretenimiento convertido en youtuber Li Ji Hu explicó en un video publicado el 24 de octubre que Parvun le diagnosticaron Trastorno por Déficit de Atención, ADD, y no pudo controlar sus hábitos alimenticios incluso cuando promocionaba con 21 en YG. El youtuber dijo, También fue espontánea incluso con su estilo. Li Ji Hu también expresó su preocupación y dijo, Parvun parece haber aumentado de peso desde su apariencia en la transmisión en julio y agosto, por el gran estrés. Los fans también están preocupados y dijeron, Independientemente de que me guste o no, estoy más preocupada por ella. Aumentó mucho de peso en un periodo de tiempo tan corto, así que me preocupa que algo ande mal con su salud. Espero que Parvun esté bien. Escuché que si tomas medicamentos psiquiátricos, puedes aumentar de peso, así que me pregunto si es eso. Estoy preocupada. Y creo que está teniendo problemas de salud, y no es solo un simple aumento de peso. En respuesta a las voces de preocupación, la agencia de Parvun respondió, Ella no tiene ningún problema de salud, solo aumentó de peso desde que estaba en su periodo inactivo. Comenzó a hacer ejercicio para ponerse en dieta. Bueno, aunque parece que tiene problemas de, entre comillas, salud, pero lo que nadie está diciendo es que posiblemente tiene bastante estrés y otros tipos de problemas más de estrés y ese tipo de cosas. No sabemos qué tipo de problemas, pero bueno. Parvun atrajo mucha tensión después de perder 11 kilogramos, 24 libras el año pasado. Durante ese tiempo Parvun me explicó, fue difícil seguir una dieta debido al tratamiento de ADD, pero estoy feliz de tener éxito. Estoy dejando los medicamentos y mejorando mi salud. Recordemos que también tuvimos noticias similares con Ciel, pero bueno, ¿tú qué opinas acerca de esto? Gracias. Gracias.